Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a petar Echando eso pa' acá La nalga pa' atrás Ta, 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 ta Miri, miri Yo soy el que la mata Esta es la pirica llegó La pirica está aquí Esta es la pirica llegó La pirica está aquí Esta es la pirica llegó La pirica está aquí Esta es la pirica llegó La pirica está aquí Estamos rompiendo